Sentado frente al mar Guaraz disfrutará de un espectáculo internacional Con el saco sobre el hombro Desde Uruguay, los iracundos en concierto Amigo de Guaraz, soy Jorge Gato, de Iracundos Y este 26 de julio, en el Teatro Municipal, estaremos en un mano a mano con pasteles verdes Hipocresía En un gran mano a mano con los pasteles verdes, los triunfadores de América Viernes 26 de julio, en el Teatro Municipal de Guaraz Invitados especiales, desde Lima, Richard Mendoza, el baladista de América, Mario Moreno y Javier Carranza Entradas a la venta en el Centro Cultural de Guaraz Los esperamos, los iracundos y los pasteles verdes, concierto ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!